Están viendo el vlog más duro, DJ Slice, papi, del país de Maguchi. ¿Entiendes eso? Este es el vlog más duro. Si tú quieres ver las baby más duro, tienes que aguantarte bien de este vlog porque todas las amigas de Maguchi están bien duras. Todas las amigas de Maguchi están bien duras. Ahí estás, tendíleito. Esto es más que la gente linda. Todas las mujeres que nos conocen a Maguchi están buenas. Quieren enviar un beso a todas. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido una vez más a DJ Slice by Maguchi. El vlog de hoy, el número 57, es el día de mi cumpleaños. Bueno, técnicamente no es el día de mi cumpleaños. Cumplo el lunes 14 y hoy es viernes 11 y tenemos el party de Cassiopeia. Aquí en Club Cielo. Esto queda ubicado en el segundo piso de Epic Club en Santurce, aquí en San Juan. Así que, mi gente, el party de hoy va a ser algo súper exótico. Va a estar Alejandro Beltrán, Paradox, Elian y Rauli, JBO, Simonetti. También va a estar Sam Orvidor presentando música exclusiva de él. Y yo también voy a estar presentando música exclusiva mía. En específico también el tema que acabo de hacer nuevo que se llama Cassiopeia. Así que tienes que buscarlo en mi SoundCloud. www.soundcloud.com.emaguchi busca mi nuevo tema Cassiopeia para que puedas disfrutar de él. Este es el background que voy a tener mientras voy a estar tocando con los muchachos. Voy a parar por acá para que lo puedan ver. Papi, se ve bien duro. Y eso, están las luces prendidas todavía del Club Soul. No hemos empezado, estamos apenas montando. Pero para hablarles un poquito más de esta discoteca. Ha sido varios nombres, pero para mí la más que se ha mantenido ha sido Epic. Yo era el DJ de esta discoteca hace muchos años atrás cuando esto era Red Covey Levels. Y ahora de Epic es la primera vez que me voy a presentar a tocar en esta discoteca. Ahora es que en verdad las cosas se están poniendo bien ready. Yo les quiero presentar a FJ. Él es el sonidista de aquí de Epic. Lo gracioso de todo es que este caballero que está aquí hace muchos años atrás cuando yo trabajaba con Plan B y hacía mi CEO y le metía bien duro al reggaetón. Al Panayo le hice una pauta de su nombre. Y hoy día el tipo está bien parado en lo que es sonido y música. Y me impresiona verlo aquí conmigo. Estamos caballando. Papi, estamos chonos duros ya. Aquí solamente lleguen y el party lo formamos. Y el party lo formamos nosotros. No huelesen de eso. Uno de los mejores DJ de Puerto Rico. No se olviden. Junto con un animador que calla ahí, pero la monta duro. Ahí está miente. Gracias. Esto es DJ Slice. Vaya maguchillí. Vaya maguchillí. Vaya maguchillí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.